Hola Andrés, buenos días. Muchas gracias por participar en esta edición de Tech for Good Series. Vos que sos difícil de convencer, súper agradecida que estés aquí en este espacio para hablar sobre algo que yo sé que te apasiona mucho y que además que sé que sos una de las personas, de las pocas personas que auténticamente ha practicado y desarrollado el concepto en la práctica y la teoría de la colaboración. ¿Y por qué el tema de la colaboración en un espacio donde hablamos de tecnología? Que eso es algo que seguramente vos nos vas a explicar un poco mejor, pero es porque recurrentemente vemos la salida de nuevas aplicaciones, plataformas y pareciera que como por osmosis van a llegar los usuarios, va a crearse la comunidad, va a tener tracción la idea y pues poco se habla a la hora de emprender un proyecto de tecnología, de lanzar una nueva iniciativa, de cuáles van a ser los principios y cómo se va a expresar la colaboración, qué es lo que va a nutrir esa tecnología, esa plataforma o esa idea, ¿no? Entonces, pues por eso y para platicar un poco sobre ese tema y un poco de vos y tu trayectoria que es sumamente interesante. Entonces, por ahí viene como un poco mi trayectoria que emerge realmente la colaboración y el entender cómo lograrlo de la mejor, como de manera más eficiente, no sé si de la mejor o la peor, pero de manera como eficiente me lleva a estar involucrado profundamente en distintos espacios que son facilitados por tecnología de muchas formas y eso me lleva a empezar a profundizar en el entendimiento de realmente cuáles son los principios de la colaboración efectiva hacia la tecnología y hacia el desarrollo económico, ¿no? Pues participaba y generalmente tuve roles que me permitían entender la región de América Latina completa y veía los retos que habían como para que empresarios en etapa temprana que estuvieran creciendo con sus negocios o incluso más grandes que tenían retos que descifrar hacia sistemas complejos, debo decir, ¿no? Requerían los insumos, las intervenciones de múltiples actores para poder descifrar eso y no había formas sencillas de lograrlo. Y yo creo que eso ha evolucionado sin duda en los últimos tiempos por distintos factores. Posiblemente lo hablaremos un poco, pero eso nos lleva como a poder hacer mejor uso del crowd, ¿no? Del conocimiento colectivo de maneras más eficientes. Es que la colaboración emerge como de tres etapas, ¿no? Que es lo que me retó mucho y es primero nace como de un interés común, o sea, lo primero que nace o que el punto de conexión para poder empezar a soñar con un proceso de colaboración efectivo es poder encontrarse a través de intereses comunes con individuos que de una otra manera están movidos por lo mismo que uno. Y ese proceso, ese espacio, lo que buscamos en esencia, ¿no? Lo que siempre se logra en espacios donde podemos conectar de manera libre, deliberada, pero libre, con actores con intereses comunes, es empezar las semillas de un desarrollo de confianza, de reconocimiento y de confianza. Porque lo primero es ese reconocimiento de, mira, wow, estás interesado, interesada en esas mismas semillas de lo que a mí me mueve. Y eso te da este reconocimiento uno, uno de, wow, me siento identificado y hasta abrazado sin estar abrazado. Y eso en su esencia va evolucionando hasta un punto de que realmente podamos llegar a ciertos grados de confianza, ¿no? De estos espacios que rompen esta tela de inseguridad, de temor, incluso de ansiedad alrededor de las relaciones. Y eso emerge, ¿no? Y evoluciona. Y cuando la confianza evoluciona, puede ser que en esos espacios o en otros es la segunda etapa, ¿no? De repente estos intereses nos pueden llevar a entender que, además, tenemos objetivos comunes a través de estos intereses. Pero esos objetivos tienen que estar catapultados por ese reconocimiento de interés, de que esa colectividad puede sumar, ¿no? Impulsa el alcance de esos objetivos. Y en esos objetivos es donde, donde ya empieza a emerger estos vestigios de, wow, puede ser que nuestro objetivo no sea exactamente el mismo, pero ya tenemos más claros los objetivos de los espacios. Y eso empieza a hacer que la participación de uno sume al objetivo del otro y empiece a haber como un diseño de procesos que permiten que todos empecemos a potenciarnos a nosotros mismos. Y ahí recuerdo mucho algunos espacios. Hay mucha gente que admiro en la historia de esto, porque cada pensamiento me hace reconocer personas en cada etapa. Eso puede evolucionar a lo que yo llamo, que es realmente la cúspide del proceso colaborativo, que no es tan fácil llegar porque se requieren muchas coincidencias en el proceso, ¿no? Que es donde ya empiezan a haber proyectos comunes, donde no solo los objetivos colisionan y se potencian entre sí, sino que ya en realidad llega a este nivel de confianza, de reconocimiento y de experiencia en el proceso colaborativo. Y empezamos a ver proyectos comunes, empezamos a ver causas comunes que nos movilizan a ejecutar de manera deliberada juntos. Y ahí es donde naturalmente creo que ya se empiezan a formar procesos que empiezan a crear espacios, soluciones, donde hay un impulso con una mayor gobernanza, ¿no? Porque el reto de pasar de los objetivos al proceso de tener proyectos, causas comunes que impulsan comunidades alrededor de un tema más específico. Tiene que ver con cómo se crea este espacio de gobernanza, ¿no? Alrededor de ello. Cómo todos podemos participar con el mayor nivel de libertad, pero también manteniendo como estos códigos implícitos de la cultura, de la comunidad que nos envuelve, viendo cómo vamos identificando estos espacios de construcción, de la colaboración, ¿no? De ejecución, de implementación de esto, desde la participación, el reconocimiento y la confianza hasta que eso evoluciona, ¿no? Hacia objetivos comunes o no comunes, pero con objetivos más claros identificados que se potencian entre sí a partir de los actores de ciertos espacios digitales o físicos y cómo eso podría emerger hacia proyectos comunes en determinado caso que ya tienen una agenda como más deliberada, ¿no? Más intencional, que además atraen de manera más específica a estos otros, los interesados que quieren reconocer más personas alrededor de un tema muy específico y que permite un nivel de desarrollo más complejo y profundo sobre un tema o problema en particular. Por lo que escucho, entonces pasamos de reconocernos, de tenernos confianza, de que haya claridad de nuestros objetivos y que eso nos lleve a tener proyectos y causas comunes que nos permita a su vez desarrollar procesos. Entonces, digamos que ese es un poco el caminito que has mostrado y la pregunta aquí sería, pero ¿dónde entra la variable de tecnología aquí? Y me pregunto en este mundo de los datos, ¿no? Que aquí es donde creo yo que hay una expresión muy fuerte del potencial de la colaboración, ¿no? Frente a esta oportunidad de conectar nuestros datos, de brindar nuestros datos, de creer en una plataforma y de, sobre todo, de creer en los lazos de esa plataforma dentro de una comunidad, ¿no? ¿Con quién se conecta esa plataforma? La magia de la colaboración está en que a las personas nos hace sentir cercanía, ¿no? Con otras personas. La colaboración termina siendo un acto social. Ahora la tecnología empieza a multiplicar, pero es básicamente como empieza a romper las barreras del acceso y a multiplicar las posibilidades. Yo diría que los datos empiezan a ser un problema que encontramos más tarde, que es sobre qué tanto hemos aprendido de estos espacios al punto en que podemos retroalimentarlos de manera más, es claro, nutrirlos de manera más virtuosa, más organizada, para que quien entra nuevo a la comunidad colaborativa pueda tener más fácil acceso y uso de todo el valor contenido en ella. Empiezan a emerger divinas tecnologías que voy mencionando, ¿no? Como naturalmente Reddit, como Quora, pero otras mucho más segmentadas como Waze, ¿no? Como Mapilari, que a nivel de CrowdStreet, ¿no? Datos de localización masivos. Y empiezan a emerger otras cosas como el CrowdSourcing, CrowdLending, ¿no? Que es básicamente financiamiento colectivo. Pero el reto que empieza a emerger, donde se hace esta, diría yo, división de tecnologías alrededor de mejorar la manera en la que interactuamos, de enfocarnos en problemas específicos, ¿no? Empiezan a haber retos, que es esa forma de orquestar básicamente la relación, de generar un espacio seguro, abierto, pero que permita tener ciertas reglas de participación, ¿no? Que son esta gobernanza alrededor de esto. Y ahí empiezan a haber dos problemas principales, ¿no? El de la gobernanza, o sea, qué permitimos y qué no. Y el del uso de datos, que es, bueno, con todo esto que obtenemos, cómo lo usamos a favor de la comunidad, ¿no? De manera efectiva. Y pareciera ser que aquellas plataformas que se separen de esto, tarde que, más temprano que tarde, van a perder la confianza, ¿no? Porque ahora ya no es un, ya no hay una imposición, sino de que los usuarios tienen que depositar la confianza y la confianza seguramente va a pasar por cumplir con esa promesa de valor, por respetar esos valores, ¿no? Y porque efectivamente la plataforma tenga eso en su esencia, que verdaderamente sea a favor de la comunidad que representa, ¿no? Y eso se dice mucho más fácil que hacerse, ¿no? Porque vemos casos emblemáticos como Facebook, donde poco a poco lo ves distanciándose, distanciándose de esa propuesta de valor inicial y los usuarios cada vez son mucho más perceptibles, perceptivos, perdón, de esto. La masividad de la participación hace que empecemos a tener procesos más heterogéneos, ¿no? O sea, que de otra manera se permean de entender que no todos estaban detrás de lo mismo, del mismo interés, de la misma forma. Y más bien este rompimiento permite que se cree esta diversidad, ¿no? Últimamente estoy absolutamente fascinado claramente por blockchain, ¿no? Yo creo que cualquier tecnólogo hoy podría decir, guau, o sea, el potencial que tiene blockchain como tecnología para poder volver, digamos, claro, a traer confianza al proceso de relacionar plataformas, personas a través de la tecnología o procesos que realmente traen transparencia, como un poco de credibilidad y historia, trazabilidad, es sorprendente. Creo que naturalmente blockchain va a ser algo pivotal en la historia, ¿no? Sobre el proceso de transferencia de datos, sobre el tema de relaciones entre actores de un ecosistema y sobre el tema de volver un poco a la esencia de esa trazabilidad, seguridad y confianza que catapulta un nuevo momento de participación colectiva, ¿no? ¿Cuál es el futuro que vos te soñás? Mira que, o sea, la colectividad que logramos, ¿no? A través de ese nivel de densidad en la participación de personas a nivel digital permite, uno, que el conocimiento sea realmente masivo. Y lo que yo creo que es un desafío a nivel social, sin duda, es tenemos que, tenemos el reto de cuestionarnos un poco la historia en algunos segmentos, ¿no? En el sector social y político, por ejemplo. Guau, cómo podemos absorber, ¿no? Abrazar algunos de estos progresos tan grandes alrededor de participación, seguridad que pueden haber habido en tecnología para retarnos a entender modelos que nos permitan que esto pueda emerger con un respiro nuevo de seguridad, de transparencia, de participación. Creo que el tema de GovTech me parece que es algo determinante hacia esto. Sí, no solo necesitamos tecnología, necesitamos buena reflexión. Vamos a decir, buenos cerebros que estén queriendo descifrar, ¿no? Cómo retarnos a entender cómo poner la tecnología a favor de problemas específicos que de repente empiezan a escalar de manera interesante para tener mayor participación, adopción, crecimiento. Creo que las rutas del crecimiento a nivel de la colaboración siempre son, o sea, son incontrolables. O sea, es algo que puede llegar a un nivel infinito.